Que si José, que el No Metal in Metal está muy bien, pero ¿cuándo va a hacer un vídeo de True Metal? Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a explicar cómo hacer un No Metal in Metal dorado en partes pequeñas. Espero que os guste y den true vídeo. Comienzo con estos dos colores mezclados a partes iguales y casi sin diluir voy cubriendo toda la superficie. Tan solo dejo en negro la separación entre las diferentes plaquitas para que se vean bien definidas. Las zonas que queremos dejar en sombra máxima también las dejo en negras para tener mucho contraste. A la hora de pintar No Metal in Metal es muy importante que el contraste entre la luz y la sombra sea muy alto. Ya está la capa base lista. Ahora utilizo tan solo este color también casi sin diluir y voy marcando las zonas que quiero iluminar. Es muy importante que vayamos perfilando todas las aristas, puesto que esto potenciará la sensación de No Metal in Metal. Ahora con el mismo color que estábamos utilizando pero diluido con un 60% de agua vamos a darle unas veladuras para fundir todas las transiciones y que quede mucho más suave. Mezclo estos dos colores a partes iguales y casi sin diluir continúo marcando las luces que hemos creado anteriormente, pero esta vez hago la zona de luz más pequeñita. Sigo perfilando las aristas, recordad que esto es muy importante para darle definición y reforzar la sensación de No Metal in Metal. Los metales rebotan mucho la luz sobre su arista. Ahora se ve mejor definido y tiene algo más de contraste. A la mezcla anterior añado un 30% de Ivory. En este paso hago lo mismo que en el anterior pero todavía reduciendo más la luz. Esto potenciará la sensación de brillo. Voy creando algunos puntos aleatorios a modo de reflejo de la luz sobre el metal. Ya estamos empezando a conseguir el efecto. Utilizo un 80% de Ivory y un 20% del tono más amarillento para dar las siguientes luces. Los puntos de luz ahora los hago súper reducidos y ya no perfilo todas las aristas. Tan solo me centro en aquellas que quiero que reflejen más la luz. Con el mismo color que estábamos utilizando pero diluido con un 70% de agua voy a fundir las transiciones. Para los brillos máximos utilizo Ivory sin diluir. Voy creando puntitos aleatorios a modo de reflejo de la luz sobre el metal. Podemos ir respetando algunos brillos que ya hemos creado y crear otros de forma aleatoria en las zonas más oscuras. Esto potenciará más la sensación de que es un brillo. Con un 80% de amarillo y un 20% de British Kaki diluido con un 80% de agua doy veladura para recuperar el color en los tonos medios. Este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.